hola qué tal amigos cómo están los saluda su amigo el maestraso en esta ocasión amigos les voy a mostrar una columna de diamante amigos de 40 x 40 del armado externo y el armado interno de 30 x 30 con 12 varillas de media amigos y estribo pues el tradicional a 6 milímetros miren amigos estas columnas van al pre de las de aquel lado esas de allá no son de diamante esas de allá llevan otro tipo de armado las de diamantes son estas que son centrales de esta finca bien amigos esta sería la primera de aquí de lo que será el patio y se arranca aquí toda esta esta línea hasta ya está la entrada miren amigos todas vienen armados con estos con armado de diamante todas traen el interno a 30 centímetros y el externo a 40 centímetros igual todas y cada una con 12 varillas de media y estribo a 6 milímetros miren todas estas columnas amigos ya serán coladas de una por una no van a llevar muros no van a llevar nada amigos van a ser solitas hay que traer unos moldes resistentes porque la presión del concreto amigos pues puede botar la simbra una simbra simple hay que traer unos moldes especiales bien abarrotados bien atornillados para que resistan toda la presión estas columnas no van con alambre amigos éstas se estarían troquelando con alambrón aquí está la otra amigos que es la entrada de esta finca aquí adentro al ladrillo amigos se le ha venido dando pues forma y miren esta barda está un poco gruesa para que resista porque es la entrada principal de esta finca para que dé una buena estampa es de tres ladrillos esta barda miren amigos también les quiero mostrar estos capiteles estos capiteles se han venido trabajando aquí en obra amigos estos que ustedes están viendo aquí se han venido trabajando en obra con el puro esmeril nada más y la mano de un maestro que anda por allá adentro miren este es el material de donde se sacan esos capiteles miren son estas piedras así se piden amigos la piedra este piedra laja de tantas pulgadas de grosor o centímetros hasta por ahí el cincel y todas las herramientas aquí con lo que se han venido rifando los maestros miren esta piedra ya ha sido cortada amigos aquí con el esmeril únicamente ya se le viene limpiando al último para quitar las astillitas y todo eso amigos pues con el cincel miren aquí está la otra las otras piedras son piedras grandes amigos si pesan varios este cientos de kilos está fácil esta que está aquí en el vídeo a quien toma bueno pues ahí están los cortes amigos miren ahí se vienen refando aquí los cortes acá el maestro que está ahí adentro ahorita no está no está cortando no tenemos la oportunidad pero en otro momento será posible grabarlo miren le viene dando forma a estos capiteles ese que está ahí ese otro que está allá y ese dintel que está ahí arriba para los muros de confinamiento amigos se viene aplicando este tipo de armado no es de diamante pero aún así viene sumamente reforzado amigos es únicamente para la contención de estos muros miren también de este lado viene a tres hileras este el ladrillo se viene empleando un refuerzo o excelente amigos aquí en esta finca miren también esas traves de allá arriba amigos también están reforzadas porque de ahí de ese punto de estas columnas del lado derecho que tenemos aquí a las columnas de este lado van a correr traves o vigas aperaltadas ahí arriba amigos porque aquí arriba todo esto va a un tejabán amigos en ese viene viendo como ya viene todo reforzado amigos los primeros estribos del punto de apoyo que sería la columna a un metro para para ambos lados este viene bien reforzado con los estribos de seis milímetros y pues un poco más cerrados amigos a seis centímetros y en el medio se deja un poquito más despacio y otra vez se vuelve a cerrar cercano a los puntos de apoyo mira ya está arriba el maestro amigos el que se viene rifando aquí los cortes de estas piedras eso sería todo amigos hasta la próxima los saluda su amigo el maestraso y